Hoy, 14 de diciembre, un jueves, jueves de adoración, jueves de oración por las vocaciones, la iglesia hoy 14 recuerda a San Juan de la Cruz, presbítero y doctor de la iglesia. Bueno, Juancito nació en España, allá en 1560 y algo, y decidió a los 20 años de consagrar su vida al Señor. En estos días hemos visto varios mártires y varios santos. Bueno, hay mucha variedad. Este muchacho se metió de lleno a seguir a Jesús y vio que la orden religiosa en la que se había ascripto no era según el carisma. Entonces, reformó la orden, reformó a los carmelitas. Y esa reforma le costó mucha incomprensión, diría casi mucha persecución. Y no importa, porque si quiero seguir a Jesús, debo andar de continuo como él anduvo. Y Jesús fue perseguido. Bueno, este muchacho creció y descubrió un espíritu poético, místico y poético, y pudo honrar a Dios y la iglesia con su poema, con su poesía. Pidamos al Señor que sigan naciendo poetas que alaban a Dios. En el Evangelio de hoy, escuchamos Mateo capítulo 17, Jesús que hace un elogio maravilloso de Juan el Bautista. Dice, a la multitud les aseguro que no ha nacido ningún hombre más grande que Juan el Bautista, ni San Juan de la Cruz. Y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos es combatido violentamente, y solamente lo violento intentan arrebatarlo, porque todos los profetas, lo mismo que la ley, han profetizado hasta Juan. Y si ustedes quieren creerme, él es aquel Elías que debe volver. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. La verdad que las palabras de Jesús son medio desconcertantes. ¿Por qué? ¿Por qué relatan esta persona, esta personalidad de Juan el Bautista? Nosotros no podemos entender todo lo que él sufrió, todo lo que tuvo que buscar y de perseguir para llegar a ser amigo de Dios y amigo del Esposo, que es de Jesús. Pidamos a Dios ser también nosotros, como el Bautista, como María, como San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila, que los secundó, ser también nosotros imitadores de Jesús, seguidores de su palabra. Alegría de vivir, alegría de honrar la iglesia y honrar la vida. Que nos bendiga Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.